En un comunicado conjunto del gobierno de las FARC se conoció una parte de las actividades de desminado humanitario que se adelantan en la vereda Obrejón del municipio de Briseño. Según la publicación, en un primer hallazgo se encontró que hay una mina antipersonal cada 135 metros cuadrados y en tres áreas peligrosas que suman 12.500 metros cuadrados. En el informe también se anunció que después de la muerte del soldado Wilson de Jesús Martínez, se cambiaron los protocolos para el desminado. Como se recuerda, a la vereda Obrejón llegaron dos robots diseñados en la Universidad de Afit para ayudar en las labores de desminado.